Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Dr. Lee, Daniel Lee, y el día de hoy en nuestra cápsula Medicina China Derribando Murallas, les voy a platicar si es verdad que la acupuntura en países que la vieron nacer, China, Taiwán, Japón, Corea, es igual a la acupuntura que practicamos en países del lado occidente del mundo. Entonces, una de las cosas a las que me enfrenté cuando llegué a estudiar a estos lares Medicina China, fue que, por ejemplo, en nuestro país, en México, utilizamos la acupuntura para controlar la presión arterial, para controlar los niveles de azúcar, para mejorar la depresión, la ansiedad, el estrés. Y cuando llegué a estos lares, me topé con que la acupuntura es única y exclusiva para uso de dolor. Única y exclusivamente para uso de dolor. Entonces, muchas preguntas llegaron a mí. ¿Qué pasa? ¿Yo aprendí una mala acupuntura? Y básicamente no, yo aprendí algo que me gusta llamarle acupuntura mexicana. Entonces, cuando los migrantes turcos llegaron a México con su kebab, lo que fue pasando fue que el kebab se culturizó. Es decir, le cambiamos el pan por tortilla, le cambiamos el cordero y la ternera por puerco, le cambiamos el pimentón por salsa y de esa manera creamos la maravillosa idea del taco al pastor. Entonces, la acupuntura sufrió en nuestros países algo que me gusta llamarle culturización. Se adaptó en base a las necesidades de la cultura. Entonces, en México y en nuestros países hacemos una mala acupuntura. ¿Necesitamos estudiar más para poder alcanzar el nivel que se tiene de acupuntura en estos países? ¿Necesitamos modificar los temarios que se tienen sobre acupuntura en nuestros países? ¿Hacemos la acupuntura así? Porque no tenemos los suficientes recursos ni teóricos ni prácticos. Y esto hablando de la herbolaria, la herbolaria china, que es tan fuerte en estos países para practicar la acupuntura pura? ¿Qué es lo que pasa? Déjenos sus comentarios, recuerda, esta fue nuestra cápsula de Arribando Murallas Ponte a Pensar y el objetivo es el debate. Chayito, nos estamos viendo.